Y para toda la raza morelense, ritmo salvaje Ya empezó la fiesta, vamos todos a gozar El mejor programa, Canal 3 va a presentar Dignas vaqueritas, reportajes sin igual De ritmo salvaje y ahora todos a bailar Ya está todo listo pa' empezar la diversión De todo Morelos, aquí se va a hacer mención Grupos musicales, reportajes, buen humor De todo tendremos con el hombre Miguel Ode Ritmo salvaje, vamos todos a bailar Cumbias norteñas, buranteses y demás Ritmo salvaje, todo el mundo se animó Las vaqueritas, a moverse con sabor Ya empezó la fiesta, vamos todos a gozar El mejor programa, Canal 3 va a presentar Dignas vaqueritas, reportajes sin igual De ritmo salvaje, vamos todos a bailar Cumbias norteñas, cumbias norteñas, buranteses y demás Ritmo salvaje, todo el mundo se animó Las vaqueritas, a moverse con sabor Y esto va pa' mi compadre, Juan Manuel Sánchez Salvatemente grupero Salvatemente grupero Salvatemente grupero Para la Tampa Pobre Potenta Questa Questa